¡Muy buenas a todos chicos! Soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con nuestra escudería en Motorsport Manager que ya sabéis que lo llevamos sumamente mal. Tenemos un coche de... tenemos lo peor de lo peor, ¿sabes? Lo único que no podemos más o menos controlar es lo único que sale más o menos bien, que son los patrocinadores. Todo lo demás está mal. Bueno, y el equipo de Boxer, que bueno, que dentro de lo que cabe, si ya estábamos mal y eso, yo creo que es lo mejor que tenemos en nuestro... en nuestra escudería, pues fíjate tú. Venga, vamos a revisar otra vez los correos, que ya sabemos que este último no sirve de nada, 12 horas para que nos reparen. Una entrevista y dice... El agente de Sersay Antonov ha dicho a los reporteros de Medio Mundo que tu equipo va a ir a por su cliente la próxima temporada. ¿Qué es cierto? Es evidente. ¿Quién no querría en su equipo? Vale, vale. Hacemos un rasgo de personalidad, que yo creo que es el rasgo de personalidad del piloto. Está dispuesto a discutir con Luciano conmigo. Vale. Me gustaría verlo. Vexala Motorsport. ¿Este dónde está? Este me suena un montón, pero no me suena a la escudería. Este ha estado... Ha estado bastante bien en el 2016. Ha tenido su buena época, ¿eh? Ha tenido su buena época en el 2013. No sé. A ver, pero... Este hombre a mí me suena de que posiblemente fuera... Contactar piloto... Dice que es posible. Vale. Entonces, lo vamos a marcar aquí como favorito. Por si las moscas... Luego lo tendremos que comparar con alguno de los otros pilotos que nosotros tenemos, ¿no? Pero el... Ojear piloto... Vale. Ojeamos a este piloto para ver cómo es exactamente, ¿no? Sí. Vale. Revisión del equipo. Tuvimos un error. No me di ni cuenta, creo. No me acuerdo. Carrera emocionante. Tracatrán. Ojea... En forma de los ojeadores. Vale. Ya hemos puesto el siguiente. Este también estará interesada, ¿verdad? Sí. Te dejamos aquí... En visto. Te dejamos aquí en visto. Y... Nos vamos al equipo de boxer. Como siempre, todos los días... Eh... Después de una carrera nos vamos al equipo de boxer... Y cambiamos todos los que estén por debajo del 60. Este hombre... 10-6. 12-10. 4-5. 4-9. 4-7. No. Tiene que ser... O 4-9 o 4-7. Pues no es muy bueno. Pero bueno, ya está, sí. No está mal. Y después, el de aquí arriba. Hace ya mucho tiempo... Este hombre... Este hombre también lo tenemos que cambiar. Esto no me... No me encaja a mí. Hay que contratar a alguien más, ¿no? Porque... Si yo tenía muy buenos de estos... A ver... 7 por encima de... Está este de 10. Vamos a contratar a alguien. Creo que teníamos por aquí a alguien del gato trasero. Teníamos este que puede ser un poquito polivalente porque aparte del gato trasero también es un buen neumático y reportaje. No está mal, ¿no? Es que justo este también sería muy bueno porque dentro de los límites... Hombre, yo creo que ya lo vamos a subir a 5 el mínimo, ¿no? Pero de hecho es que lo vamos a subir ya. El mínimo lo vamos a subir a 5. ¿Qué es lo que pasa? Este... Es que este es muy bueno también. Dice... Bueno, su probabilidad de error es bastante altilla también, ¿eh? ¿Qué hacemos? Vamos a intentar hacer una cosa, ¿vale? Nos lo vamos a jugar un poco, pero... Es que va a ser pedir demasiado, yo creo. A ver, este es muy bueno porque tiene 6. 11, 12 y 7. Entonces, este es muy bueno. Esperemos que no se caiga dentro de poco. Pero lo que estamos buscando es el gato trasero, ¿verdad? El gato trasero, sí. ¿Y de verdad que el máximo era un 10? Es que este hombre es una máquina, tío. De estos tendríamos que contratar a 100.000, tío. Vamos a empezar a... A rechazar aquí a Peña, ¿eh? Esto está muy bien. Vamos a rechazar. Nos vamos a tener que conformar o lo vamos a tener que cambiar por este, que es también 7, ¿vale? Lo dejamos así y ya está. No podemos hacer otra cosa. Y contratar a más personas... Es que me gustaría contratar... Este no está nada mal. Porque es bastante polivalente. 6, 12, 7... Es decir, que tiene buenos... Este lo vamos a contratar. ¿Vale? Bien. Vamos. Continuamos. Vamos a continuar. Coche supuestamente reparado. No. Antes de eso, dice... Creemos que hay un ejemplo... Este hombre me está intentando... A ver, añadir rasgo de peón publicitario. A ver. En la GMA llevamos tiempo siguiendo a Bautam. Y creemos que es el ejemplo de los valores que representan nuestra organización. ¿Nos permitirías usarlo en nuestras próximas campañas publicitarias? Te lo pido como favor personal. Puede... Que lo distraiga un poco. Pero piensa que Ernie te debería un favor. Cosa que no es moco de pavo. Yo creo que... Venga, sí. Nos van a dar... Venga. Nos van a dar una pasta. Y total, no nos estamos jugando nada. No estamos jugando con el mundial de que es que mira, es que vaya... No, es que no. No nos estamos jugando absolutamente nada. Uf, a... A ver. Puf, esto es... Compliqué, ¿no? Yo diría que este. Nos vamos a... Nos vamos a... Aferrar a este. Es que 10 carreras para un millón, vale. Pero en 6 carreras vamos a recibir bastante más. Vamos a recibir bastante más. Así que nos vamos a quedar con este. No recibimos nada por adelantado, pero sí que... Por cada carrera sí que ganamos algo más. Correo. Ya está el coche reparado. Nos vamos aquí al coche. Nos vamos a las de las mejoras. Supuestamente 23 días antes de la carrera. Vale. Lo vamos a dejar así porque supuestamente... O no, venga, vamos a... Vamos a intentar hacer esto que nos quedaba. Y esto que nos quedaba. Ahí, 22 días antes de la carrera. En 0, ya está el coche completado. Aquí. Paramos un momento. Decimos... A ver, va a acompañar el punto... Los miembros debatirán, vale. Lo del tema de la puntuación. Mejorar el coche. Brazos cruzados. Informe. De los ojeadores. ¿No? Vale. Vamos a seguir aquí alimentando... 19 y 26 este. Brad Walker. Uf, este es muy bueno, tío. Este es muy bueno, tío. Este tiene muchísimas cosas buenas, ¿eh? Este sería un piloto. Un pilotazo de dos paredes de nariz. Este me gusta. Lo malo es que no va a querer nada conmigo. Nunca jamás en la vida. Pero bueno, ya está. A ver. Coche. Mejoras. Nos vamos a centrar en las mejoras del alerón trasero, por supuesto. La segunda pieza. Estas piezas me dan un poquito de miedo. Ya está. Lo vamos a hacer así. Lo vamos a dejar así. Y, a ver. Supuestamente siete días antes de la carrera también vamos a tener ya el coche. Muy bien. Pues venga, vamos a continuar. Ojeadores. Dirígete a los ojeadores y ha llegado. A ver. Aunque este periodo podría llegar a sufrir los rumores. No pasa nada. A ver. Ojeadores. Bridge. Esta también es muy buena, tío. Esta es muy buena. También me interesa tenerla así un poquillo fichada, ¿eh? Es muy buena. Es muy buena. Estamos fichando aquí a gente. Estamos ojeando a gente bastante prometedora, ¿eh? Continuamos. Esto no nos interesa. Continuamos. Votación. Puntos para los ocho primeros. Una... Una... Merdel. ¿Vale? Dice que... ¿Dónde estamos nosotros? Ni siquiera aparecemos. Votar en contra. No, no nos vamos a abstener, tío. Porque yo no sé si eso va a ser... Va a ser bueno o va a ser malo. Es que no lo sé. No lo sé. Pues bueno, pues queda aprobada y se supone que en la próxima temporada va a haber solamente puntos para los ocho primeros. Bueno, nosotros es que nunca vamos a estar entre los ocho primeros, ¿vale? Entonces me da lo mismo. Ahora mismo es que me da lo mismo. Continuamos. Mejora de fiabilidad. Este es importante. Vale, paramos. Correo. Informe de los ojeadores. Vale, actualización. Sin presiones. Informe de la carrera. Estamos de brazos cruzados. Equipo de Boxer. Cuando hagas el presupuesto del año que viene, ¿podría revisar el equipo de Boxer? A ver, está bien. Pero en la parrilla hay unos cuantos equipos que nos sacan muchísimas ventajas en los tiempos. Un mejor equipo supondría mejores tiempos y algo crucial. Y algo crucial. Menos errores. Entonces, cuando el equipo de Boxer falla, tengo que trabajar el doble de duro para recuperar mi posición anterior. Sí, pero no vamos tan mal. Es decir, que tenemos unos problemas bastante más gordos en los que centrarnos, ¿vale? Considerando ofertas. ¿Cómo es este hombre comparar? Con... Con... Este. Igual, mejor, mejor, peor, 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 mejor, mejor, mejor. Este hombre... A ver... Este está en el campeonato automovilístico. Es decir, está con nosotros, ¿no? Y está... Velaxa, Velaxa Motorsport. Está el quinto. Está el quinto. Nosotros tenemos mejor sede que ellos. En personal estamos más o menos iguales. Vale, pero esto es simplemente esta la comparación. Pero el tema de pilotos... Se supone que ellos son mejores porque precisamente tienen al... Al personaje que nosotros queremos. Que tiene 32 años, es lo único malo, ¿no? 14 meses. Es que tiene lo que le queda y otro año más. No... No... No vamos a contratarlo, ¿eh? No vamos a contratarlo. Nos vamos aquí al coche. Realizamos las mejoras que nos quedan, que realmente ya son... Simplemente por realizarlas, ¿sabes? Pero el coche ya está a tope. El coche ya está a tope. Venga, continuamos. Viaja a Milán. Pamplona Racing. ¡Qué guay! Ojeadores. Ojeadores. Ojeamos a alguien más. A la Española. A Carla. ¡Ey! Me he equivocado. Carla. Sí, en sed es que vamos mejor, pero no sé por qué aparecemos tan atrás, ¿eh? Bueno, ya está. Correo. Lo que se dice en el paddock. Viaje a Milán. Comenzamos, ¿no? 11 o superior, por supuesto. La instalación de las piezas, como no estamos haciendo ya ni mejoras ni nada, supuestamente tenemos lo mejor de lo mejor para lo mejor, ¿vale? Continuamos. Italia. 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 Información, la vamos a coger de Bautam Y de Faith, la calibración Vamos a cambiar los reglajes A ver si tenemos algunos de Milán Milán trazado B Milán trazado B, esta es con agua Milán trazado B Con agua Andrés Gómez Andrés Gómez, José, Domingo A ver Milán, 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 Milán Milán, Milán, Milán Milán trazado A No, tenemos Ah bueno, pero igualmente Ah no, esta Andrés Gómez Venga, vamos a irnos con Andrés Gómez A ver como estamos Vamos a probar esta carga Eh, si Correcto Y con Anthony también Vamos a cargarle Uy, ¿cuál le había metido? Andrés Gómez, ¿no? Sí Este era con 94 Y este era 98 Y le ponemos una pequeña variación Venga, una pequeña variación Blandos Continuamos, chicos Participamos en los entrenamientos Paramos, salimos a pista Primero con Con Anthony Tracatran 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 Salimos a pista Tracatran 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 Venga, vámonos Vale, ahora se va a poner a llevar Vamos a ir despacito Anthony Segundo Sale la pista Y vamos a modificar lo que no le haya gustado 90%, ya estamos muy cerquita Excelente Bueno Bueno, por lo cual a lo mejor quiere un poquito más de aceleración Y a lo mejor más carga Vamos a dejárselo así Aunque esto Así Así, 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 así Venga, 20 segundos Neumáticos Ya lo sé Eh... Intermedios, sí Intermedios Salimos a pista Este hombre supuestamente No lo habíamos tocado la... 89 Es peor inclusive Es bueno Pero quiere menos carga Quiero... Quiere menos carga Si Que sea Si A ver así. Tandas, neumáticos, intermedios. Nos vamos con Anthony. Se lo come, ¿no? Se lo come, se lo come, sí, sí. Anthony tiene un buen coche, ¿eh? Vamos a ver, Anthony segundo, Tang tercero. Excelente, excelente. Muy bien, chicos. Entonces lo tenemos más o menos planeado, ¿no? Vale, antes teníamos... Le hemos metido más carga ahora y lo que quiere es menos carga. Quiere menos carga. Estaba bueno, genial. A lo mejor por ahí, por ahí tiene que estar, ¿vale? Y todo lo demás lo tenemos que dejar tal y como estaba. Que esto es difícil de regular. Así a lo mejor. Tandas, neumáticos. Ahora ya sí que le vamos a meter aquí... Excelente, excelente y pobre. Quiere más subviraje, en verdad. Antes estamos ahí, vale. ¡Oh! Perfecto. Diez segundos, neumáticos, tracatramo. Va, vámonos. A tope. A tope. Venga, a ver si alcanzas a Tang. No, no lo alcanza, ¿eh? No. Quinto. Muy bien. Muy contentos tenemos que estar, ¿eh? A ver, Tang. ¿Qué? Excelente, Huber. Tuve excelente. 98%. Pues vamos a guardarlo, ¿eh? Bauta. 98. Italia. Muy bien. Vamos a... Vamos a salir un poco más y ya está, ¿no? Simplemente porque... Bueno. Porque sí. Porque podemos. Anthony. 97. Y te podemos cambiar un pelín. Porque antes estaba un pelín mejor con... Un poquito menos de subviraje. Oye. Joder. A ver. Ahí. Venga, vamos a probarlo ahí. Tandas, neumáticos... Eh... Esos mismos, ¿no? Sí. Sí, es que... Sí no te va a dar tiempo aquí. Al otro a lo mejor. Bueno, pues entonces salimos... Bueno, estamos... Quinto y séptimo. Bueno, dentro de lo que cabe no está nada mal. Continuamos. Carrera. Nosotros salimos... Primeros, por supuesto, porque somos el equipo más patético del mundo. Bautan, ¿vale? Liderando esa competición. Intermedio. Bueno, es que... A ver. No hay previsiones de lluvia. Pues nada. Tenemos que poner esto. Esto lo vamos a guardar, ¿no? Guardamos. Faith Anthony. 97. Italia. Continuamos. Con los blandos, sí. Muy bien. Máximo de vueltas. Faith Anthony va a atacar a tope. Siempre. Y Bautan no, ¿vale? Va a ser un poquito más conservador. Venga, vamos a continuar. Por hacer algo distinto, ¿sabes? Muy bien. Muy bien defendido. Uf, madre mía, cómo viene este. Madre mía, ¿pero qué tiene este coche? ¡Joder! Madre, pero bueno, pero bueno. Pero ¿y ese coche? ¿Y ese coche? Madre mía. ¿Pero este coche qué le pasa? Madre mía, tío. Madre mía, qué festival, ¿no? Es que yo creo que... No sé cuántas plazas habrá... Vamos. No os pare ahí, ¿eh? Ah, sí, así. ¿Cómo se nota la diferencia de coche? Me caché en la mar, tío. Madre mía. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Muy bien. Muy bien. Con dos narices, hombre. Muy bien. Muy bien. Tenemos que entrar en esta vuelta. Seguimos con los medios, ¿no? Tenemos que hacer también una vuelta rápida. Con estos. Vale. Tú tienes que ahorrar de todo, ¿vale? Creo que me aguantes. No. 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 No No puedes pasar al ataque Y tú, a quemar rueda Y todo lo que puedas, ¿sabes? Porque ahora dentro de un par de vueltas Tenemos lluvia, ¿vale? Así que ¡Olé! Es que ya han puesto algunos intermedios, ¿vale? Muy pronto Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos En la siguiente, a ver, está pasando ahora Tange está pasando por Boxer Ahora Sí que vamos a poner ahora los Los intermedios Una rápida Una rápida Nos tenemos que meter también, ¿eh? Anthony A ver, cancelamos Un segundo Este está Vale Pero Anthony también se tiene que meter ya Porque es que va a empezar a llover demasiado O aguanta una vuelta más También puede ser, ¿no? Vemos que podremos aguantar una vuelta más Yo diría que sí Venga, vamos a hacerlo Que te digo yo Venga, no Venga, vamos a actuar Vale Podemos salir Puede salir la jugada, ¿vale? Vamos a hacer una cosa Tiene Combustible Para seis vueltas Las que me hacen falta para terminar Pero tendríamos que bajar el consumo del coche ¿Vale? Entonces vamos a bajar del consumo a normal Y A conservar Vamos a Es que lamentablemente es que lo tenemos que hacer así Lamentablemente Tenemos que utilizar una estrategia Ahorrativa En los dos coches Hay mucha gente que se va a meter ahora en box Porque obviamente Han metido Han metido neumáticos Muy temprano Por lo cual Ahora van a tener que hacer una parada Y nosotros ya Se supone que tenemos O queremos Llegar hasta el final Esa es la idea Querer llegar hasta el final Con todo Así que vamos a ver Si nos sale la jugada No lo sabemos Igualmente los neumáticos Ahora están para la de lluvia ¿Vale? Pero eso es momentáneamente ¿Habrá mucha gente que se mete ahora? Nos están metiendo, ¿eh? Si Se han metido dos Por lo cual Vamos a ganar dos posiciones Por lo menos Tang Tang va a salir mejor que nosotros Y nosotros Y nosotros estamos pisando huevecino Bueno Hemos adelantado por lo menos Si Todo el mundo Tiene que hacer Una parada más Y nosotros Estamos intentando Que no Yo creo que todo el mundo Tiene que hacer una parada más A ver Se han metido en box Gerard ¿Nosotros también lo pasamos o no? No lo sabemos, no A Gerard Nosotros no lo pasamos ¿Nos frenará? No Tampoco nos va a frenar demasiado ¿Qué más? El Melo El Melo El Melo Va a parar Ahora Anthony Defiende posición ¿Vale? Mucha gente en box A ver si Tang Tiene suerte Y pilla Pilla posiciones Tang Pilla muchas posiciones Sí Nosotros pillaremos alguna Es que nosotros vamos muy atrás Algunas pillamos Algunas pillamos Sí señor Algunas pillamos Los primeros también Tienen que parar Los primeros también Tienen que parar Ya están parando De hecho Menos Solver Que está No sé Está apurando Vamos Vamos Gana algunas posiciones Más Cuarto Tang Grande Tang Grande Tang Nosotros también Ganamos alguna posición Pero la vamos a perder Ahora Que mal Que mal Vamos Madre mía Vamos a conseguir El objetivo Del patrocinador Por lluvia No por otra cosa Sino por lluvia Nada El hombre este Se la juega El primero se la juega Quedarse sin Sin gasolina Sin Sin ruedas Se la juega Todo ¿Eh? Oh En la que no lo hemos jugado Hemos sido Nosotros Nosotros no sabemos Si vamos a llegar Oh no Tang Defiéndete Por favor Como puedas Que mal Que mal pinta Esto Y fíjate Que hemos estado Ahorrando gasolina Desde el principio Tío Que se supone Que tendríamos Que haber llegado Con las seis vueltas Por lo menos Anthony Tendría que haber vuelto Y no No va a llegar No va a llegar Y a Tang Ya se lo van a comer Tío Al final No lo conseguimos Vamos a ver Vamos Tang Sí Bueno Décimos Muy bien No Bueno Ese décimo Esa décima posición Me sabe a gloria ¿Sabes? De Tang Me sabe a gloria No lo sabéis cuánto A mí el que me ha picado más Es Anthony Pero es que hemos llegado Con la gasolina Justita 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 Pero tío Ese décimo puesto De verdad Que me sabe a gloria Comprobando los coches Por favor Que no me penalizan encima Bueno Sí Me penalizan Por 200 euros Y cuatro puestos Toma ya Pues ya somos últimos Cago en Cago en Tanja Ahí está Ahí está Nosotros seguimos siendo últimos A un punto A un puntito Tío A un puntito En la última carrera Me gustaría no ser último Tío De verdad Me molaría un montón No ser último Oh dios mío Encima es que vamos a tener Una penalización De la pieza Que bueno Que nos da lo mismo ¿No? Pero Pero sí Que nos afecta Boatang Bueno Venga A ver Continuamos Continuamos Y chicos Colorín colorado Este cuento Se ha acabado Eh Patrocinadores Somos los mejores No me lo creo Vale Mar negro Última carrera Última carrera Última carrera Seguimos teniendo el peor de coches de todo Y encima ya con la penalización Ya Te cagas Catorce Y décimo Vigésimo Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día Última carrera ¿De acuerdo? Hasta luego